Espero que os haya gustado Suscribíos si no lo estáis Yo me despido aquí y adiós ¿Qué pasa Jaropeño? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Individuola Estándar y como ya sabéis somos plata Y lo siento Os acordáis del otro vídeo Por lo que pasó Lo de que no se me grabó La voz y tal Entonces espero que esta vez Si que se me grabe la voz Como veis tengo este nuevo coche No está nada mal Me lo he comprado Por cierto por si no lo sabéis Nunca me había comprado un coche en Rocket League Este es el primero Y a lo mejor me compraré también el Dominus Y el Y el ¿Cómo se llama? Y el Batmobile porque de navidad no tengo así Ningún regalo pensado entonces a lo mejor Pues me compro esto Entonces pues eso no sé No sé que más deciros Está bastante bien este coche la verdad Las da bien Da muy buenos Tiros fuertes En plan Mira Ya veréis Eso Bueno Además se llama Pero eso nos da muy fuerte Entonces no sé Vamos a intentar ya por ello Me gusta este coche bastante Lo veis ahí con este gorro Con las ruedas Y así con la Heat Wave Está chulo Al menos a mí me gusta Voy a ver si puedo marcar esto O centrarla Mira que pasaco Bueno en realidad Eso sí que es un pasaco Que malo eres Tío Equipo Estamos en plata 1 O sea que aún no es gran cosa Vale Voy a intentar marcar esto No Que asco de tío Pero bueno Por favor que la del tío No Que malo el de mi equipo Vale buena buena Tengo uno de mi equipo que es malo Y el otro es bueno Por favor dela Vale bien No que hace Vale No sé ni eso como ha salido La verdad Y eso En el anterior vídeo Como no se me grabó Todo lo que había comentado No se me ha comentado Y no me acuerdo Lo que comenté Entonces bueno No sé que contaros La verdad Pero Vamos a ver si puedo despejar esto Oh que despeje tan cheto La doy la doy la doy Oh que cheta dura Y eso Y a lo mejor Dentro de poco Hoy puede ser Que suba Vídeo De Don't Starve Together Y mañana otro Puede Hoy a lo mejor no Pero mañana seguramente Casi seguro Vídeo para vosotros Vale De Don't Starve Me refiero Y Hoy O sea A lo mejor Ahora que me fijo Que lo estoy editando Este vídeo Que ya es por la tarde Luca nos ha conectado Cuántos hoy Seguramente no haya habido De Don't Starve Pero el siguiente día Seguramente sí O sea que bueno Os dejo con el vídeo Por en total Dos vídeos Hoy Y dos vídeos mañana Uno De Don't Starve Otro Otros dos De Rocket League A lo mejor Y otro de Fortnite Una partidita Que está muy bien Que otros aún no sabéis Lo que ocurrió En esa partida No voy a hacer spoiler Pero bueno Es una partida Y me marcan tío Es una media partida Solo os tengo que decir Eso es una partida Que me sale muy bien Me di cuenta Que estaba grabando Pero solo grabé Como la mitad Pero grabé desde 60 Hasta el final de la partida Hasta que me mataron O bueno Hasta que termino Digamos Y eso Entonces Pues esa También la subiré No sé No sé qué hacen Los de mi equipo No Qué hago Qué hago Estamos jugando fatal Tenemos que remontar Este partido Si consiguiéramos Remontarlo Estaría Todo cheto Este coche Este coche no está mal Pero No me llega a convencer Del todo También es que Es el tercer partido Que juego con él ¿Sabes? O sea que O sea que A lo mejor es que No lo he usado casi Porque ¿Ves ese toque? Por ejemplo Ese con el octane Se daría más flojo Y tío Qué suerte Acabamos de tener ahí Oh qué buena Qué buena Vale Voy a quedarme un poquito atrás A ver qué hacen los de mi equipo Ay ay Y ahora hago esto Y voy a intentar hacer Aquí algo cheto Voy a volver a darla No Oh Qué mala suerte Dala Márcala 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 He hecho eso Para que Simplemente Oh Cómo se la estamos liando A estos tíos Oh Dala Oh Qué buena Como marquemos eso ¿Qué? ¿Qué ha hecho ese tío? Oh Qué liada me ha hecho un niño Dala Dala Bueno Ay qué tirón me ha pegado ahí ¿La puedes dar a algún equipo? Sí vale Oh Cómo se la ha dejado Ah casi chicharro Esto lo marco yo Sabes equipo Es mía Eh Gran pase Gran pase Puede ser Que podamos remotar Este 3-0 Sí Quería un gol aéreo Tío No me lo han dado Bueno Qué más está Qué más está Y marca gol Y ya está Y eso Voy a intentar hacer el wave dash kickoff Que No lo he hecho muchas veces en vídeo Oh Lo habéis visto Es así más o menos Como es bastante difícil Aún no lo controlo muy bien Pero Me sale Pero no No siempre gano el kickoff Qué malo es Tío Qué malo es Marca Mira cómo le bloqueo Es que Por Dios El bloqueo que le había hecho ese tío Es que no me lo creía ni yo Y el otro lo ha salvado Pero Qué hacen estos tíos con su vida Cómo tiene tanta suerte Vale No ¿Por qué el techo? Dala Por favor Qué buena No tío Me he chocao contra él Qué hago Me necesitan los de mi equipo No Cómo ha salido eso tan mal Por favor Dala Qué buena Oh qué buena Vale Nos estamos motivando Ahora los de mi equipo Y yo Toma Mira ese pasaco Oh Qué bien Qué buen rebote Y tiene el reaper A ver el reaper Está tocheto Pues si no lo sabéis Si estáis viendo este vídeo Es una nueva actualización He sacado el reaper Y el otro que es el bad Si están guapos tío Se han fumado y muchos O sea se han plan dicho Pues tío Voy a fumar Y tío Pues yo que sé Han imitado un reaper Que creo que es Degollador En español Miradlo al traductor Si no lo sabéis Y se llama reaper De hecho Y Haz un dab ¿Sabes? No sé Está chulo Y luego el vampire bats Que también está todo bien No Qué lag ¿Por qué Bajada de frames ahí? ¿Lo habéis visto? Que no ¿Cómo se puede compañeros? We can Ah Iba a marcar Creo Vale Ya creo que si nos marcan No eh Como que no ¡Dala! ¡Dala! ¡Oh qué buena! Ya Uf Este partido ya no lo veo tan remontable ¿Eh? ¡Oh qué buena! Bueno si marca ahora el de nuestro equipo Pues a lo mejor sí Tengo que estar yo aquí Y marcarla ¡No! ¡Qué buena! ¡Dala! 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 ¡Qué buena! La puede dar ¡Oh! Voy a intentar marcar el gol más cheto de la historia ¿Vale? Si marcamos ahora No Qué mal Bueno Y el primer partido ¡Shit! Vamos a ver si el segundo No me descendáis por favor Rocket League Si me descienden ¡Oh! No me han descend... Ah sí Soy división 2 Vale Pues la siguiente partida Espero que la ganemos Y eso Y os dije los mejores momentos Pero aún no lo he hecho Es que este año Días que tenga así comunes con Lucas No tengo tantos y tal Y por eso a lo mejor no lo hago Salvo que queréis que lo suba al fin de semana Que también es otra ¿Sabes? Si queréis Lo puedo subir el fin de semana Y tal Y los mejores momentos Este fin de semana Puede que uno de esos vídeos de Rocket League O uno de esos vídeos en general Sea de mejores momentos O cambio uno de mejores momentos Y Don't Start No sé No sé Y el de Fortnite y tal O sea que más variedad del canal Espero que no se me olvide Ninguna de estas cosas que os digo Si se me olvida Perdonar Tampoco Tampoco soy ahí Un superdotado Oh Que bien Que bien Tío Vale Este coche también me gusta Está bien Es muy blanco Tío Es como muy Muy blanco Con las pirales de blanco Es que me encantan Son como muy limpias Tío No sé Son muy Bueno es que son de gris Pero tío Son iguales que las de blanco O sea que Pero bueno A ver si Voy a quedarme aquí No voy a ser impaciente Voy a esperar a ver Lo que hacen los de mi equipo Vale Hacen eso Y ahora este tío Me tendría que haber dejado pasar Es porque tenía un mejor centro Pero No pasa nada Te lo perdono amigo No salió tan mal A ver si la dan Tomal Yo puedo hacer eso Oh Que bien me ha salido tío Estoy aquí En centro Ah Déjame Déjame No tío No me deja El de mi equipo Darla Vale Ahí está Ah No No la he vuelto a dar Bueno Que buena No 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 Que mala Que mala Uff Que Si me equipo Tampoco Soy muy asa Me había parecido al principio Que sí Pero Tampoco están haciendo tanto A ver si puedo Vale Bien Vale Bien 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 Ya aquí atrás Si la centra No hago Y estoy preparado Si ocurre eso También estoy preparado Para hacer Esto Sabes También estoy preparado A ver si puede Darla Oh que buena Pero no Es una bagol Tampoco la doy Esa Que buena Esa Me da tiempo Para volver Y para ese despeje No Tío De mi equipo Le odio No me deja tocar una Toma La paso ahí Porque nadie Ha acompañado Ese pase Bueno Da igual Es que estamos Rotando bastante mal La verdad No Que buena Ahí la había liado Muchísimo Y eso Dime que ese tiro No va a gol Vale No 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 Que hacéis Oh que buena No la va a salvar Eh Compañeros Y rotas Vale Ahí Al menos ese tío Ya no está No Oh que amago Lecho Sigue Sigue Dale otra vez Que buena Que buena Compañero No Que han hecho Tío Los de mi equipo Son malísimos Que han hecho A ver Bueno Le petan Tío Le peto Vale Ahí Es que no me puedo No Es que no puedo Quejarme Porque no ha sido Culpa Bueno A lo mejor Si pero Da igual Me han volvido a intentar hacer este saque raro Vale Creo que me va a salir mal Bueno Me ha salido bien Aunque me haya salido mal el wave dash Pero O sea me ha salido mal el saque Pero al final salió bien Pero equipo Niño Tío Que no defendéis No defendéis bien A ver Estáis ahí defendiendo Pero defendéis como el culo Oh Bueno A ver Déjamela a mí Que yo estoy perfecto Para espejarla Vale Bien No Quería hacer un pinch Con el de mi equipo El del otro La he espejado ¿Verdad? Bueno no Oh Que buena Tío Que buena Cachibu Cachichu Como se llame Oh Que liada Por favor Uff Menos mal Porque el cachichu Es más o menos bueno ¿Sabes? Oh Que tiraco Tío Ese es el vampire bat Está bien Pero bueno Ah mira Además rojo y negro Tío Este es el tío rojo y negro Salvo por el coche Que no es rojo y negro Pero Rojo y negro Los vampire bats Y su tag es rojo y negro Es como el mío Pero en vez de azul Negro Es azul y negro Con un coche azul y blanco Pero bueno ¿Qué más da? ¿Sabes? Porque el negro No lo puedo personalizar Me ha que dejadita ahí Te la he dejado Qué buena Ah no Qué mal toque No tenías turbo ¿Verdad? Compañero Vale Le he empujado Y más o menos Se ha salido bien Aunque creo que Sin el empujón Habría salido igual Pero bueno Porque he llegado tarde Vale bien No No Porque se me ha El coche cuando ha caído Se me ha Girao Qué asco Ah qué mal Es que el de mi equipo este La la Tío la silbo Nos lleva más puntos Que el otro Pero la silbo No está haciendo nada ¿Sabes? Está haciendo más El sabichu este No Eh what Me acaban de trolear Muchísimo La cámara Me acaba de trolear No hacen nada Sobre el kakichu Que hace algunas veces Buenos toques Vale bien Se ha salido bastante bien No sé cómo Pero Darla por favor Tenemos que despejarla Despejala Es que tío ¿Qué hace? ¿Qué hace la sil? ¿Qué hace tío? Eso quiero marcar Oh 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 Gran pase eh Gran pase Menos mal que estaba yo ahí Vale buena Esa buena Esa buena Ah Me estoy cansando Bueno tío Es algo que marquemos Ahora que lo dudo Además ni siquiera Estoy en defensa Eminem Bueno Y aquí yo me despido Bueno tío Si votar Abandonar Pero No vota Me voy a despidir Dentro de poco Dentro de poquito Porque vamos a perder Este partido Tío Que hace una cosa chetada Podríamos haber marcado eso Entre el tío Bueno y aquí acaba el vídeo Yo me despido aquí Baja mi visión 1 Y adiós Chau 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 Gracias.